A Pitingo, ministro de Cultura, Ortega Asmir, ministro de Justicia, Bertinos Borne, con un especial el sábado por la noche, Arevalo, presidente del telediario, José Manuel Soto, sacando discos, presentando un programa musical, parece broma, pero no jugamos eso. Eso como chascarrillo, como realidad más cruda de derechos humanos. Es que estamos hablando de un partido que niega que a las mujeres se les asesina por decenas cada año por ser mujeres. Estamos hablando de eso, es duro. Que dice que la culpa de que mi abuela cobre una pensión miserable es de un chico que viene a los bajos de un camión, desde Marrakech. Nos jugamos esas salvajadas.